Buenas noches para todos Y bueno, vamos con esa canelita A ver, no nos vayan A ver, no nos vayan Para llegar a un abrazo Donde me espera un cariño Y encontrarás en mi tierra Fuertes a la manta Para que nunca te olvides A Roma Santiago Manta Segurita Por no olvides Viajero lo que sienten mis paisanos Seguro que han de querer Como se quiere de un hermano Y cuando llega la noche Y no estás mirando el río Seguro que algún dorado Se besa con el rocío Poblitas que van naciendo De mi corazón travieso Me hacen cosquilla en el alma Cuando se agranda el silencio Y encontrarás en mi tierra A los nubes de Salamanca Para que nunca te olvides A Roma Santiago Manta Muchísimas gracias